Muy buenos días, de nuevo cuento un año más, comienza el mes de las Amazonas, una función importante en la que vas a estar tratando de defender también para el campeonato universal. Bueno, buenos días, la verdad estoy muy contenta con todas estas oportunidades, ya lo hemos dicho, ya tenemos como dos o tres años con estas grandes oportunidades que nos brinda el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estoy pues lista, preparada, ya ansiosa que se llegue este gran día que es este viernes 13 y este, bueno pues vamos con todos, yo creo que esta segunda fase vamos a ir con todo, vamos a hacer lo posible para que sea la lucha, bueno la mejor lucha de esa noche. Lluvia, ¿tu mente está al repetir esa corona y el dinero, los dos cinturones en casa, primero, bueno, con esta segunda fase y posteriormente venciendo a la Cataluña? Sí, la verdad sí, esa es mi idea, somos 12 Amazonas en acción, solamente una será la ganadora y claro, quiero ser la ganadora esa noche. Sí, lo mencionó la Catalina la semana pasada, ¿no? Que espera verte en la final para acabar con las chicas indomables, se acabó con la chica y se carabaron. No creo, no creo la verdad que sea tan fácil acabar con las chicas indomables, ella se está confiando mucho, espero llegar a la final y verá, verá la nueva fase de lluvia. ¿Hay un compromiso, Lluvia, de llegar a la final, de que ese cinturón lo tenga una mexicana, porque los últimos cinturones los tiene la semana? Este, mira, bueno, voy con muchas ganas, no te puedo decir que voy al 100, voy al 1000, voy bien preparada y voy a hacer lo posible, tengo varias estrategias que no quiero mencionar aquí para llegar a la final. ¿Cómo has visto a la nueva generación de Amazonas que ya aparecieron en la primera eliminatoria, que ahora van a estar en la zona eliminatoria, cuando ves que está fluido en fútbol, también en búsquedas? Pues son luchadoras muy jóvenes que vienen empujando muy fuerte, que vienen con muchas ganas, pero como les hemos dicho, para pertenecer al roster de las Amazonas les falta demasiado y les va a costar muchísimo trabajo. Lluvia, en tu caso, bien se hablaste, es el mes de las Amazonas, pero en tu caso vas a tener la oportunidad de llevar a las Amazonas en un mes fuera de México. En unas semanas vas a estar en Las Vegas con Miguel Pantzón, de la primera mexicana. Ya Stephanie Backe tuvo la oportunidad de ir representando a las Amazonas, pues la primera mexicana de estar en un evento de Miguel Pantzón. ¿Cómo te sientes? ¿Vas acompañado también de Zeus y de Stephanie Backe, de la otra chica que viene, el Grand Prix? Pues muy contenta, aparte, bueno, voy acompañada de dos grandes rivales que las conozco a la perfección y más que nada, pues vamos a demostrar la calidad que tenemos las Amazonas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y en lo personal a demostrar que la mejor lucha libre del mundo es la mexicana. Lluvia, como campeón universitario, se hablaba mucho de la cuestión del mes de las Amazonas de Amazonas, que se dio de corrido y que ustedes vieron mucho de que habla posteriormente en un homenaje a las leyendas. Se da un reconocimiento a una de las grandes leyendas de la lucha libre del mundo, de la Amazonas pionera, y ahora se da esta oportunidad de tener una nueva cámara, una sangre nueva, mi intención. Pues ya es que la llegada de este momento sea lo que le faltaba para reforzar estas piezas que necesitaba, de tener un elemento ya consolidado, y ahora tener alguien que esté detrás de ustedes. Sí, yo creo que sí, más que nada nuestro, ahora nuestra meta es que queremos un cartel completamente de Amazonas, pero en un viernes espectacular. Ya se logró en Guadalajara, ahora vamos en busca de un viernes espectacular únicamente de Amazonas. Digo, el grupo era pequeño, ahora somos demasiadas, y esperemos que algún día sea, la verdad estamos muy agradecidas, porque yo nunca me imaginé que las Amazonas estuviéramos en el lugar que estamos ahora, nunca me imaginé que hubiera un Grand Prix de Amazonas, nunca me imaginé que hubiera un campeonato universal, ni mucho menos un homenaje a una gran pionera. Y haciendo colación a esta cuestión, en torno a las escuelas, por ejemplo, de Amazonas, ya se estuvo en la fase de varonía, ¿por qué no ahora que ya en las diferentes arenas, donde está el Consejo Mundial de Lucha Libre, que está llevando este torno a las escuelas, ¿por qué no en años posteriores, en años siguientes, hacer un torno a las escuelas de Amazonas? La verdad estaría padrísimo y también, bueno, ya que lo mencionas, ¿por qué no una gran alternativa? Y ahorita que, pues, entraron varias jovencitas, estaría genial. ¿Cómo sientes esta segunda fase? Anteriormente, años pasados, decían, las segundas fases siempre son las más difíciles que las primeras, ahora prácticamente hay una combinación de luchadores experimentadas, luchadoras jóvenes, luchadores que vienen de Guadalajara buscando de nuevo a cuantos partenarios. ¿Cómo ves ahora esta segunda fase? Yo creo que está muy fuerte, más que la de la primera fase, este, venimos, bueno, hay varias experimentadas, yo ya conozco casi todas menos a esta Andrómeda, que es la novata en esa fase, y este, pues, va a estar muy bueno. ¿Qué implica ser campeona universal, ser la representante de las Amazonas? Bueno, para mí fue, pues, es un gran orgullo porque dentro de ahora que creo que somos 24 en total, tiene que salir la mejor, la mejor Amazonas del 2023, y para mí fue un orgullo ser la mejor Amazonas en el 2022, y voy a hacer lo posible porque este año se vuelva a repetir. Yo diría, como dices, ser campeona universal es ser lo mejor, ¿no le iría que fuera la Catalina, alguien con apenas seis meses en el Consejo, a comparación de ustedes que tienen gran trayectoria, años aquí, que una chilena con seis meses llega a ganarla? Si llego a la final no lo voy a permitir, no voy a permitir que ella sea la Amazonada, bueno, la mejor Amazonal del 2023. Hablando de las llegadas, ¿cómo han visto ese cambio, las oportunidades que ustedes les fueron dando poco a poco hoy, las oportunidades hacia las nuevas generaciones de Amazonas, o que intentan llegar a ser Amazonas, se están abriendo más, se están teniendo más oportunidades, ¿cómo ves ese cambio, esa diferencia que ha habido de cuando a ustedes les tocó llegar a lo que se está viviendo en la pandemia? La lucha libre en general ha sufrido varios cambios. Yo recuerdo, yo llegué en un 2008, y para que las Amazonas entráramos en un viernes, era un viernes cada mes, cada dos meses. Todo esto ha sido a base de lo que sabemos hacer arriba de un rin de nuestra calidad, y a ellas se le han puesto las cosas más fáciles, pero con nosotras no, créeme que con nosotras no les exigimos, digo, si a mí en mi momento, Marcella y Amapola me exigían bastante, nosotras estamos exigiendo el doble a ellas. ¿Qué les puedes decir para que aprovechen la oportunidad y no dejen ir de la oportunidad que necesitan? Que le tienen que echar muchas ganas, que ahorita las Amazonas estamos en un nivel muy alto, y ellas tienen que prepararse a diario, entrenar diario, para que ese nivel no baje. Hay que mejorar, hay que subir detalles, todo muy chico, como todas las Amazonas, para lograr ese efectivo que nos mencionas, una noche de Amazonas se la den a menos. Yo creo que seguir preparándonos, yo creo que la preparación es la clave, tenemos que prepararnos diario, yo creo que el roster ya está muy grande, yo quiero pensar que sí alcanzamos a completar un cartel, entonces es la preparación y también, pues así promotores foráneos nos ven y queremos que el Consejo Mundial de Lucha Libre pues se abra en varias plazas. ¿Qué le podrías decir a quienes posiblemente puedan dudar de que se pueda hacer esta función de las Amazonas y de que duden de que haya calidad en todas? ¿Qué podría decir? Este, pues no hay duda, digo, en primer lugar la afición pedía a gritos que las Amazonas tuviéramos un mejor lugar, el Consejo Mundial de Lucha Libre nos dio la oportunidad y creo que no los hemos defraudado, yo veo comentarios donde luego ponen que la mejor lucha de la noche son las de las Amazonas, entonces pues sí, esperemos que el Consejo Mundial nos dé la oportunidad de tener un cartel de puras Amazonas.